¿Qué es Rafa Martínez Gallardo? Soy Rafa Martínez Gallardo, soy director general de Walter Thompson México. Nosotros creemos que la creatividad se hace en equipo y que las mejores ideas son muy difíciles de identificar de quién salieron. Siempre hay alguien que tiene que subir a recibir el premio, pero nuestro foco realmente es en hacer grandes equipos. Eso genera competencia, pero también genera gran compañerismo. Decir que hay una fórmula creo que es un contrasentido. La realidad es que la creatividad se va haciendo con una cultura y una disciplina. Y Walter Thompson, como bien sabes, es una agencia que tiene una cultura muy fuerte a través de todo el mundo. Entonces yo creo que en parte es esa cultura la que atrae creativos de calidad y en parte también es una vocación de tener jóvenes creativos que nos ayudan a refrescar nuestras mentes, a estar un poquito más cerca a la calle. Nos gusta decir que las mejores ideas son de la calle para la calle y creo que eso es algo que tratamos de buscar en talentos jóvenes, talentos nuevos, en darle oportunidad a gente joven. Nosotros queremos gente que se apasiona por lo que está haciendo, que realmente el trabajo que hacemos lo considera un trabajo divertido, interesante, que todo lo que presentamos desborde pasión. Cuando esa pasión se pierde es cuando empezamos a ver trabajo que no nos enorgullece particularmente. Y la segunda tiene que ver con lo mismo y es entusiasmo. Es entusiasmo por hacer equipo, por llegar todos los días y tener compañeros. Siento que una cosa que tenemos que fortalecer, no Walter Thompson, sino todas las empresas en México y en muchos otros lugares, es fortalecer el entorno en el cual se desarrolla el talento. Realmente Great Place to Work es una forma de llamarle, pero lo que nosotros queremos es tener lugares donde la gente se sienta feliz de llegar a trabajar y que se sienta acogido y bienvenido. Más allá del entorno, creo que las agencias tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, entender el negocio de nuestros clientes y ayudarlos a sacarlo adelante a través de grandes ideas y grandes estrategias. Eso no cambia. En épocas de crisis tenemos que entender por qué procesos están pasando los negocios con los que trabajamos. Y por ende es una gran oportunidad para nosotros. Es una oportunidad realmente de mostrar el valor que las agencias tienen sobre el negocio de nuestros clientes, que es un tema que a veces puede estar en disputa o que puede llegar a ser controversial. El reto va a ser en cambiar la percepción que tiene el mercado de una agencia como Walter Thompson. Nosotros, nos gusta decir que somos una agencia legacy y eso a veces puede tener una connotación negativa de anticuados, pero la realidad es que nosotros llevamos más de 150 años creando historias para las marcas. Y como tal, somos una empresa que está perfectamente posicionada para transformar y realmente llevar al siguiente nivel el contenido que nuestros clientes están desarrollando para sus consumidores. Es decir, nosotros tenemos un ADN de Brand Storytelling que viene desde los primeros comerciales en la historia. Ese ADN lo estamos aplicando a diferentes medios. Y el hecho de que nosotros, siento que muchas agencias que tienen este mote de tradicionales están tratando de renegar de ese ADN. Nosotros queremos realmente duplicar nuestra fortaleza en Brand Storytelling y hacerle al mercado entender que eso nos posiciona únicamente, con una fuerza única, para desarrollar contenido para las nuevas plataformas. Gracias. 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 Gracias.